Saúl Canelo Álvarez está frente al mayor reto de su carrera, el estadounidense Floyd Mayweather. El boxeador mexicano reconoce la dificultad de enfrentar al considerado mejor libra por libra del mundo. En conferencia de prensa, el Canelo habló sobre lo que espera de su rival el próximo 14 de septiembre. Sí, mira, Mayweather tira una combinación de dos golpes siempre, porque a él no le gusta que le peguen y por eso nunca va a ser una combinación de más de dos golpes. Y pues obviamente prepararnos física y mentalmente para todo, porque quizás a lo mejor ahora sí haga combinaciones. Entonces hay que estar listo para todos, para lo que se presente arriba del cuadrilátero y hacer, si tengo que cambiar de estrategia, poderla cambiar y saber hacerla, no nomás cambiarla por cambiarla. Porque Floyd Mayweather es un peleador que sabe muy bien lo que es la defensa, lo que es el ataque también. Entonces yo creo que lo más importante va a ser la paciencia. La paciencia y obviamente el entrenamiento, pero una parte fundamental va a ser eso. El Canelo sabe que Floyd parte como favorito, pero confía en sus cualidades y entrenamiento para dar la campanada. Pues yo creo que en parte los dos, yo creo que la presión es para los dos, por una parte, por mí en otra. Yo creo que lo digo porque ese día yo voy a ganar, muchos piensan que no, yo lo sé, pero ese día voy a ganar. Y por eso digo que voy a sorprender al mundo. Con imágenes de Saúl Molina, información de Alberto González, Récord TV.